Siempre has sido tú Siempre has sido tú Voy a inventarme mis razones para ver si te puedo explicar Cómo se siente amar Hay que inves en los sueños y no puedes tocar Te voy a dar una princesa de televisión Yo solo sé cantar Te cambio un par de besos por una canción Voy a regalarte corazones para así demostrarte Que tengo millones de razones y poder enamorarte Queda una batalla con tus besos, nadie sale ileso Pero por tu amor vale la pena y lo confieso de todos mis secretos Y tú eres el que más quiero gritar Siempre has sido tú La que me quita el sueño Quisiera ser tu dueño Y ese verano en el invierno Siempre has sido tú La que me da la calma El futuro de mi alma Y la santa que en mi palma Siempre has sido tú Siempre has sido tú Siempre has sido tú La que me quita el sueño Quisiera ser tu dueño Y ese verano en el invierno Siempre has sido tú La que me da la calma La que me quita el sueño Futuro de mi alma Y la que me quita el sueño Siempre has sido tú Siempre has sido tú Desde que te vi no quiero a nadie más Ya nada me importa cuando tú no estás Nunca va a acabar si te quiero más Siempre has sido tú Porque tus manos Porque tus manos Como es que el amor Ya nunca sabrás lo que es sentir dolor Si estás en mis brazos Todo está mejor Siempre has sido tú Siempre has sido tú Siempre has sido tú Siempre has sido tú Y siempre has sido tú Еще uno Czajosa 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 6 4 8 9 20 9 6 11 8 Gracias.